Luego de un largo rato de constante esfuerzo y trabajo pero bueno ahora sí, finalmente con toda seguridad me da gusto hacer la gran presentación de la nueva entrega del tan esperado FTS 23, mismo que presenta su tercer título en lo que va de la temporada. Por supuesto con muchas noticias y novedades de que hablar, incluso hasta sorpresas mismas de las que ya estaremos destacando en unos momentos, así que bueno pónganse cómodos que esto ya comenzó. FTS 24 FTS 24 Continuando ahora con la información de la segunda gran noticia que les tenemos, le damos la bienvenida a una de las ligas mejor valorizadas de América según los medios futbolísticos. La ahora también llamada Liga de los Campeones es decir el campeonato argentino ya hace presencia con sus respectivos clubes de primera trabajados a la presente temporada en todos los sentidos. Y pues enhorabuena para los que me preguntaban e insistían en torno a su llegada pues merecidamente ya está como tal. Ahora viene el que se podría catalogar como la sorpresa que se presenta en esta ocasión. Es acerca de la llegada de una nueva liga top a nivel mundial según los conocedores. La Eredivisie de Países Bajos también se estrena oficialmente a la actual temporada con cada uno de sus elencos los cuales lo representan. Sin duda alguna es interesante porque como dato curioso la Eredivisie es de las que lidera en cuanto a formación de nuevas promesas o futuras figuras del fútbol. A ustedes que les parece dicha novedad. Por su parte el público mexicano es de los que más se hacen presente. Por lo que desde luego el balonquie Azteca se le dio la atención necesaria en cuanto a altas y bajas de su presente campaña que está en curso. Menciono esto brevemente para todo aquel que tuviera dudas respecto a eso. Cambiando de tema ahora vamos a hablar de forma breve sobre su gameplay y estética. Si bien en términos generales podríamos decir que el estilo está inspirado un poco más en la Champions League. Eso no quiere decir a que únicamente se enfoque a dicha prestigiosa competición. Sino que sigue siendo la entrega global como tal. Aunque nos pareció buena idea para esta ocasión darle una temática en base a ello. Por eso es que la caracterización estéticamente hablando es muy notorio en lo que está inspirado. Claro que de eso se trata la idea es presentar una perspectiva diferente. Cabe resaltar de ciertas mejoras y novedades básicas como es de costumbre para generalizar. A ustedes que les está pareciendo el proyecto. Agradezco al equipo de trabajo por el gran esfuerzo. Esto también es posible gracias a ellos y por sus méritos. Trataremos de seguir por este camino innovando y presentando lo que les agrade así que toda sugerencia es bienvenida. Hasta aquí lo vamos a estar dejando. Para estar al tanto les recomiendo estar suscritos teniendo activada la campanita de notificaciones. Sin más nos estaremos viendo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.